Buenas noches, tripulación. Les hablo su capitán. Esta semana vamos a elevar anclas y ser velas y navegar por los siete mares para develar los secretos de las profundidades, la bravura de sus mareas y el misterio de los cielos que lo cubren. Ahora sí, adelante. La primera historia de esta semana cuenta de una pareja durante la década del 40. Un experimentado marinero y pescador llevó a su esposa en un esquife a través de Solent, un estrecho al sur de Inglaterra, que separa el continente de la isla de White. En cierto punto, perdieron la comunicación. Al cabo de unas horas, colisionaron con un barco pesquero. En completo shock, dieron un testimonio de lo más peculiar. Habían estado navegando por un rato, podían ver un carguero a lo lejos y las luces de la costa hacia el norte. Cuando de repente, todo desapareció. Habían entrado en un muro de neblina. Tan densa era esta, que no podían verse entre ellos. Y cuando hablaban de un muro, era en el sentido literal. No había graduación. La neblina, simplemente. Comenzaba. Al principio no fue espeluznante. Aunque sí podía sentirse de otro mundo. Como si fueran a salir del otro lado. En el año de la primera guerra. O en otro planeta. Sin embargo, ninguno pensó en lo que verían después. Una carabela de siglos pasados. En perfecto estado. Flotando a la deriva, en dirección opuesta a ellos. Tan cerca del esquife, que casi podían tocarlo. Simplemente estaba. Ahí. Esperando. Muy a pesar de la opinión de su esposa, el hombre decidió abordar el navío. Más tarde, ante la pregunta de por qué lo hizo, muy a la manera de cualquiera de nosotros, respondió. Quería ver que había a bordo. Una vez a bordo, encontraron manchas de sangre por doquier. Pero ningún cuerpo. Y algún que otro trozo de ropa. Un diario yacía en el camarote del capitán. Y según la fecha de días y meses, llevaban un tiempo considerable sin ver tierra. Lo que indica que estuvieron más tiempo del debido en alta mar. La teoría del escorbuto fue descartada. Las ratas a bordo se debatían las cáscaras de naranja. Las provisiones eran nulas, tanto en bebida como comida. Razón por la cual se sospecha de la veracidad de la historia. Excepto por un fuego, todavía ardiendo en la cocina. La bitácora del capitán comienza, para la sorpresa de la pareja, con su encuentro con un muro de neblina llegando por Solent a Inglaterra. Habían venido de las Américas. Un jefe indígena les había dicho que tuviesen cuidado en las aguas abiertas, donde las cosas extrañas ocurren. Y criaturas semejantes a dioses navegan por las profundidades del océano, como el ave lo hace por los cielos, con su cuerpo. La advertencia era por haber tomado una calavera extraña como souvenir. Demasiado humana para ser animal. Demasiado animal para ser humana. Un regalo para los reyes. Lo que describe a continuación es una serie de avistamientos de serpientes marinas. Más de lo que la casualidad permitiría. Hoy hemos visto a la más imponente de las criaturas marinas. La serpiente. Tan cerca de nuestro navío estaba, que si en lugar de aquel monstruo hubiese sido un hombre de mi confianza, habría podido llamarlo por su nombre. Tres cuartos de recorrido en el viaje ya era evidente que tenían alucinaciones por la deshidratación. La corriente los había desviado de su curso. Tres de mis hombres decidieron abandonar la tierra para vivir con las mujeres del mar. Saltaron por la borda pegando a laridos, ignorando amenazas y derribando a compañeros. Todo lo anterior podría considerarse normal comparado a lo que ocurrió una vez que cruzaron caminos con el muro de niebla. Dice el capitán que algo comenzó a acosarlos bajo la superficie. En un principio no fue más que un zumbido. Uno a medio camino entre oírlo y sentirlo por todo el cuerpo. El caso es que de repente aumentó en volumen e intensidad. Notaron un brillo bajo el agua. Luces del mar quizá. Aquellas que vemos de noche, continúa el capitán. Un tiburón, ojalá, así por lo menos el más rudo de nosotros, podría tirarse al agua con un cuchillo entre los dientes y conseguir la cena. Tenemos hambre. Lo último que nota es que, y cito, continúa aumentando de tamaño, pero no termina de salir a la superficie. Ese ruido ya es insoportable. Tanto el pescador como la mujer, a pesar del shock, recordaban con exactitud las palabras del capitán. En especial, la última línea. Teman al muro de niebla. La última entrada del diario. Estaba fechada en 1748. Un ruido zumbante comenzó a calarles el cráneo. Observaron las manchas de sangre. ¿Qué había sucedido con la tripulación? Por ahora debían escapar. Tenían poco tiempo para hacerlo. Volvieron a su bote, lo pusieron en marcha, y todo se volvió oscuro. No tenía sentido la cantidad de tiempo que tardaron en salir de la neblina, en relación a la distancia que debían cubrir. Lo siguiente que recuerdan es chocar contra el barco pesquero y relatar esta historia. ¿Saben algo? Dicen que conocemos más la superficie de la luna que las profundidades de nuestros océanos. En esta nota, lo que sigue ahora es la historia del abuelo de alguien que, sobre un barco pesquero, vio algo fuera de este planeta. Este no es mi relato, sino el de mi abuelo. Jefe de ingeniería en un barco arrastrero con base en Noruega. Durante la década del 70, todos los operadores de radio que trabajaban sobre los barcos de pesca. Tenían equipo de sonar para detectar submarinos de la Unión Soviética. Por ejemplo, una de sus historias favoritas fue cuando tuvieron que cortar una red porque el motor de rastre estaba a punto de fundirse. Asumiendo que las redes habían sido atrapadas por las rocas del fondo, lo hicieron. Minutos más tarde, un submarino soviético emergió con redes en el periscopio y un montón de rusos agitando sus armas enojados. No era la primera ni la última vez que ocurría. Era sabido que navegaban bajo los barcos de pesca para escapar a los radares hasta llegar al Atlántico. Por eso los arrastreros no solo tenían sonares militares, sino también los operadores, eran agentes del gobierno. En uno de estos navíos operaba mi abuelo, cuando recibió, al igual que el resto, la orden de evacuar un radio de 150 kilómetros. Si los arrastreros podían levantar las redes, bien, de lo contrario, debían cortar los cables, sin importar la enorme pérdida monetaria. De camino a un lugar seguro, tanto el barco de mi abuelo, como los otros que andaban por la zona, vieron un resplandor blanco en el horizonte. Un flash. Al volver a la base, se enteraron de que un barco llamado El Galo no había vuelto y perdió comunicación al momento justo del gran resplandor. Fue un misterio relatado de un barco al siguiente, entre los viejos pescadores y los jóvenes, hasta alcanzar el estatus de leyenda urbana. Un misterio que nadie pudo resolver, hasta que 20 años después, una tripulación encontró los restos del galo. ¿Qué había sucedido? Los informes oficiales decían que fue hundido por una tubería destruida por una ola. La tubería estalló, inundando la parte baja del casco. No obstante, hallaron algo más. En realidad, fue lo que no hallaron, lo que profundizó el misterio. No había restos humanos, equipamiento, reservas de comida ni colchones o sábanas. Todas y cada una de las ventanas habían estallado de adentro hacia afuera. La embarcación presentaba un agujero de varios metros de diámetro, en el centro, que apuntaba al cielo. Hasta el último de sus días, mi abuelo insistió en que la marea estaba calma como un lago, y que la señal de alerta había provenido del galo. Aquello que hundió ese barco, de seguro no fue un submarino ruso. Algo ascendió desde las profundidades del océano, hasta la infinidad del cielo nocturno, atravesando al galo, en el proceso. La última historia nos llega de un soldado de la marina estadounidense, y no trata sobre lo que vio, sino sobre lo que alcanzó a escuchar. Y de hecho, así comienza el testimonio en cuestión. No se trata sobre lo que vi, sino lo que oí. Fue durante un viaje rápido de Hawái a Japón, en un submarino 688i. En un viaje así, a causa de la marea, no suele oírse mucha actividad, a menos que algo ande cerca. El servicio de comunicaciones especiales reportó un sonido pasajero, y dijo que era peculiar. Pero ya que no había rastro de la fuente en pantalla. Debía estar bastante cerca. Estaba alrededor nuestro. Cambié a estación de banda ancha, para poder ver y escuchar aquello a lo que el servicio se refería. Esto fue lo que oí. Era algo vivo, cristalino. Lo que sea que fueran. Estaban a mayor profundidad que nuestro submarino. Fue mi idea bautizarlos como los profundos. Un tanto en broma, y otro tanto en serio. Era el tipo de sonido que haría los vellos de tu nuca, levantarse del espanto. Estaba en uno de los vehículos marinos más letales del mundo, motorizado por un reactor nuclear. Y aún así, no podía evitar pensar en algo mucho más grande, acechando las profundidades. Antes de irme, quiero que piensen que en este mismo momento, mientras están escuchando mi voz, algún titán desconocido, quizá navega por las profundidades de los mares más recónditos. Dulces sueños.